Déjame Mi corazón rompe como el mar Mi corazón intento que sepa Mi corazón como el humo vuela Yo lo llevo hasta todo en el alma Suspirar solo agrieta mi piso Eso no se ve como las mi mente Dime adiós Yo pensaba cada día que no podría vivir más Puedes ver como sobreviví mucho más de lo que esperaba No dijiste nada cuando yo con mis gritos te llamaba Tampoco lo que tiene yo pero ya no creo nada Dime quien es el que está al lado de ti Al que siempre le mientes Aún no puedes verme Si es que no estoy en tu mente Me siento ansioso por estar o quizás por hablar un rato contigo Pero debo soportar solo las noches sin deseos Atrás me de desmayar Yo no me busques más Me vuelves a olvidar Yo no me arrepiento de aquel amor que vi Tu recuerdo siempre en mi vivirá Todo es que no lo soportaré De alguna manera resistiré No ser feliz si dentro quédate Día a día me apagaré Un día al andar caminando Puede que nos encontremos Pero tú fíjate no me has mirado Sé que piensas en nuestros recuerdos del pasado Quizás vaya a buscarte sin que lo sepas Quiero verte feliz estando con él, así yo en mi camino jamás cambiaré Solo soy tan feliz que alegre estaré, aunque se lo suelte no te lo diré Se te vi, se te vi a este cielo que ilumina mi vida al atardecer Y sonría como si nada pasó, hazlo olvidar lo que fui No me desataste de desmantar, ya no me busques más, me vuelves a olvidar Yo nunca arrepiento de aquel amor que vi, tu recuerdo siempre en mi vida Todo es que no lo soportaré, de alguna manera resistiré No ser feliz y dentro quédate, día a día me apagaré Sé que tu corazón hoy está feliz, solo por favor, mi amor Se secará el llanto que me guía, día a día sin amor Dolería menos si mi corazón no recordara Pero así, te ruego, guardes la promesa de estar por siempre junto a mí, oh baby Rezaré con mi corazón No me desataste, no me busques más, me vuelves a olvidar Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, por aquel amor que vi, tu recuerdo siempre en mi vida Porque todo es que no lo soportaré, de alguna manera resistiré No me desataste, no me desataste, dentro quédate, día a día me apagaré Perdona por mentirme Ella realmente te amaba Rezaré con mi corazón No me desataste, no me desataste, no me busques más, me vuelves a olvidar No me desataste, no me desataste, yo nunca reviento de aquel amor que vi, tu recuerdo siempre en mi vida No me desataste, no me desataste, no me desataste, no me desataste, de alguna manera resistiré Seguridad y dentro quédate, día a día me apagaré Hey, hey, hey Hey, I cry, cry, you're my own Say goodbye, bye, all my love Tonight, life, you're my own Say goodbye